Hola, soy Carla y tengo celiaquia y diabetes desde los 16 y 18 meses, por lo que prácticamente no me ha cuidado de comer a mi vida antes de estas enfermedades. La verdad es que compaginar la diabetes y la celiaquia no es tan difícil como parece, aunque por ejemplo en el día a día, a la hora de calcular los hidratos de carbono, sí que hay que tener en cuenta que, por ejemplo, la harina con gluten no tiene las mismas hidratos de carbono que la harina sin gluten, o el pan rallado o la pasta, por lo que hay que tenerlo siempre en cuenta. También hay que tener cuidado con la comida que comemos por la contaminación cruzada, porque aunque, por ejemplo, en un restaurante nos aseguren que no tiene gluten, puede haber algún rastro de contaminación cruzada y por eso siempre podemos mirar los restaurantes que nos asegura FACE. Cuando viajo, siempre me aseguro antes de mirar restaurantes sin gluten por la zona o tiendas que vendan comida para los celiacos. Y para el avión siempre hay que llevar un justificante para poder llevar las agujas, glucómetro, etc. en cabina, igual que comida por si acaso. Como sabréis, hacer deporte ayuda mucho a controlar los valores de la diabetes. Yo, por ejemplo, juego a volei y siempre que no puedo ir una semana a entrenar por cualquier cosa, noto mucho cómo van variando los valores de la diabetes. Siempre, antes de ir a entrenar, me mido la glucosa, por si acaso, 15 minutos antes. Y luego siempre también me llevo un zumo o algo de absorción lenta por si me da una hipoglucemia. Siempre que tengáis alguna duda, podéis acudir a la Fundación de Diabetes.